Seguimos con la recorrida por los boxes, nos encontramos también con Martín Alarcón, otro de los pilotos de la fórmula Renault Plus. ¿Cómo vienes saliendo tu fin de semana en San Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y bueno, arrancamos un fin de semana medio complicado, renegando los entrenamientos con las pastillas de freno, pusimos unas pastillas muy duras, así que tuvimos que cambiar para la segunda tanda. En la segunda tanda me parece una falla, y bueno, perdimos casi toda la segunda tanda. En la primera clasificación quedamos 20, y bueno, ahora estoy esperando que termine el super para ver cómo quedamos. Bueno, contame quién te atiende el auto, cómo se manejan ustedes. A mí el motor me lo atiende Marcelo Gasset de Villa María, son motores estándar, así que mucho no hay que hacer, más que mantenimiento. Al chasis me lo atiende Ernesto, el mono, más conocido como el mono en las carreras. Y bueno, todo lo otro, lo que es mantenimiento, lo hacemos nosotros. Bueno, ¿representás a las perdices? A las perdices, sí. Varios pilotos también, varios fierreros en perdices. Sí, es un pueblo fierrero. Tres de motos, karting, autos. Autos hay como tres o cuatro, y en algún momento llego a abrir como cinco, seis, 128. Hay chinos, los dos hay chinos, con las Chevy, nosotros con el fórmula. Un pueblo muy fierrero. Bueno, ¿quién querés agradecer esta participación que tenés en la fórmula Renault Plus? Sí, mira, si me pongo a nombrar, tengo mucho, así que no me quiero olvidar de nadie. Le agradezco a todos los que hacen posible que yo esté corriendo. Muchísimas gracias y que sea un buen domingo. Bueno, muchas gracias. Gracias.